Aquí estamos en el aeropuerto, en el recibimiento de la quinceañera Suleidy Casalinovo Robles, llegando desde Estados Unidos. ¡Llegó Suleidy! 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 Le gusta a la grande y a la chiquita y son locas, locas con la vainita. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el lindo. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el lindo. El ritmo está como, como pa, como pa, como pa rumbear, pa pasarla caliente a toda mi gente. No favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puedes dar menos. El ritmo está como, como pa, como pa, como pa rumbear, pa bailarlo caliente, del pal y de frente. No favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puedes dar mejor. Su, 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 suma. Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí. Sigue, chíquelo así, que este party no tiene fin, activa o brinca. La casa candela, cántala suela, sube esa tela, sígueme el paso, ¿qué? Suena la rumba buena, acá hay muchas nenas, mira la escena. Co-o-o-o, mano arriba no lo está bien a él. Co-o-o-o, se alguien ronda la mano en el centro de un punto. Open Gangnam Style Ey Sexy Lady Open Gangnam Style Ey Sexy Lady 정숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때 다시 풀면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선호해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선호해 때가 되면 완전 미쳐와 Guardian ente 지금 해석 удь 안내 Oye, olvídate de los problemas Que la vida se hizo pagosa y mana Y eso es lo que uno se lleva, beba conmigo, beba conmigo Oye, olvídate de los problemas Que la vida se hizo pagosa y mana Y eso es lo que uno se lleva, beba conmigo Que va conmigo La vida es un reloj, por más que de vuelta algún día se para Yo siempre ando gozando en la calle, aunque la renta te cara Mi abuela me dio un palé y un pana me dijo que lo jugara Y después rezó por mí, pa' que me lo sacara La vida es una na' más, no le pare mentiana Ayer estaba resacao y hoy yo quiero beber más La vida es una na' más, no le pare mentiana A mí me dijeron que el que no bebe y cosa vive trabajando pa' na' Oye, olvídate de los problemas Que la vida se hizo pagosa y mana Y eso es lo que uno se lleva, beba conmigo, beba conmigo Oye, olvídate de los problemas Que la vida se hizo pagosa y mana Y eso es lo que uno se lleva, beba conmigo Y eso es lo que uno se lleva, beba conmigo Y eso es lo que uno se lleva, beba conmigo Gracias por ver el video. 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 Gracias.